Les quiero comentar que el Cuy Deportivo Tigre viene con un uniforme blanco con franqueos rojos allá. El saludo del cuadro Bilbao después de la oración y el cuadro Tigre ya preparándose también en el terreno de juego. Es un partidazo que se viene a continuación, repito, el Cuy Deportivo Tigre del Palo Galán de visita acá en el Cantón Capitán Lazo de Usulután y ya por ahí entrando muy contentos el cuadro Bilbao. Por supuesto, jóvenes con toda la energía, con el estilo profesional y es que de verdad nada que envidiar a otros equipos sin quitarle méritos al resto de futbolistas a lo largo y ancho del territorio salvadoreño. Somos Canal Los Atleticos y estamos también agradeciendo, felicitando a los patrocinadores de la transmisión de este partido. Atención, va a venir entonces el disparo a favor de quien ya les comentó, Norberto Posada, a favor del cuadro Tigre, una falta que le cometieron cerca de la portería, cuando va a venir entonces el disparo autoriza el principal, Jorge Molina, ahí se encuentra el jugador del cuadro Bilbao, siempre en boquitos el capitán del equipo, toca, la sala contesta, y ahí va a tocar arriba. Baila ante la marca y un contrario, el balón que está cerca de la línea terminal, ahí estaba Rubén Martínez, el delantero se lo perdió, la novia lo va a corretear porque no puso el balón en la portería, Norberto. Bueno, ahí le quedó pues muy alto el balón al delantero del equipo Bilbao, estaba solito, solito, pero cuando puso saltar con el balón, ya estaba fuera de su alcance en estos primeros 12 minutos, 12 minutos de este primer tiempo, hoy el marcador se mantiene, cero al circuito deportivo Tigre, cero al equipo de casa como es el equipo Bilbao hoy, este día, sábado 11 de noviembre, estamos ya en este encuentro deportivo, iniciando la segunda vuelta del grupo número 8. Bueno, ahí va con el otro lado, Gerson Gamay, aguantó la marca, pero ahí ya le van a sacar a María, al jugador del equipo Tigre, esa Steven Águila, por cierto, una tarjeta amarilla no es tan buena y todavía da signos de dolencia y el entero del cuadro Bilbao, y será entonces tiro libre, tiro libre a favor del cuadro Bilbao, aquí tiene la oportunidad, el cuadro Bilbao, si la pierde, la pierde, vendrá entonces, atención, penalti, penalti no jorre, bueno, al final, penalti, penalti a favor del equipo Bilbao, el árbitro que estaba ya dentro del área, la falta, entonces, le corresponde un tiro de la mancha penal al equipo Bilbao, bueno, ya Gerson, hemos visto en alguna ocasión que perdió un penalti, pero hoy no lo va a perder, mira el toque, vendrá entonces el golpe que le va a propiciar el jugador del conjunto Bilbao, le va a poner José Orrego, Orrego va a tocar ese balón, bien colocado, bien colocado, pero afuera de la portería y del rectángulo de juego, atención, atención, cuando tenemos ya exactamente 18 minutos, primera etapa, le va a pegar con ese golpe que él sabe, me refiero a José Orrego, bien colocadito, y luego le quedó el balón, en las manos, Oscar Castro, controla, lo hace bien, ahí cayó el territorio que le corresponde, el cuadro tigre, atención, va a tocar, el mismo, el treco le queda, José Trejo, Chepito, como lo conocen en su zona, ¿qué le pasó a la pierna izquierda, y qué le pasó a la dirección? Tiene que ensayar en todo, en todo, en toda la semana, disparos al marco, Norberto. Bueno, se queda lesionado Oscar, el portero del equipo, el tigre, tiene problemas en los ocultores, vamos a ver si se puede recuperar, o es necesario hacer un cambio de portero, ya en estos 27 minutos. Será entonces, el tiro libre a favor del cuadro, tigre, atención, ahí aparece, Edwin Gizama, once en camisola, preparando la cañonera izquierda, con la dirección que él sabe, le pegó, buscando al compañero de equipo, le queda, hace técnica, viene el centro, y había uno, había otro, y ahí está, la oportunidad, el delantero de la saga, que quiso apartar, de la portería, salvó la portería, pero comprometió, con un tiro de esquina, Norberto, el peor, en el caso, el atarazano, el partido del equipo, Tigres, en estos, en 12 minutos, en 12 minutos, desde el mismo tiempo, le queda ahora, para el bermúdez, bermúdez, que trata la manera, de filtrar ese balón, y estaba la saga, con la cabeza salvadora, sacando el balón, prácticamente, de la cabaña, al delantero, de el bilbao, va a meter centro, Rubén, Se queda dormido, hay que estar en la oportunidad, lo bailó, se lo ganó y sin embargo se lo quitó, comentaba Norberto Posada. Bueno, fue aquí de parte de Ostar, el delantero del Bilbao, pero Ostar, pues, bueno, interpensó de parte del portero del equipo. Ostar, le quedó para Willy Sama del cuadro Tigre, viene adelantando el servicio Brian Membreño, allá filtrera número 5, gol. Ostar, entonces, ahí el delantero, le quitó el grito, un gol, va a ver el gol. Gol de Tigre, gol de Henry Rodríguez, como quien dice, que dice, no se equivoquen, Norberto, comenta. Bueno, ya se puso en ventaja el equipo Tigre, ya antes de finalizar estos primeros 45 minutos, el equipo Tigre ya va dando un gol por cero. Gol del delantero peligroso que tiene el Tigre, como lo es de Henry Rodríguez, número 12. Todavía no se decide que va a dar el nombreño, contra B para Rubén Martínez, Rubén, Rubén, Rubén que reparte por la derecha a buscar el delantero, atención, va a mandar disparo. La sacó para el tiro de espina. El cuadro Tigre tiene ahora otra oportunidad para hacer una anotación que sería el segundo tanto a favor de la escuadra de la visita. Le va a quedar para Henry, 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 que domina, ahí tiene tres enfrente, tiene tres, nadie, nadie le acompaña. Entra entonces, solamente está Evers y Garán, atención, retiene la marca, va a meter el centro. Y todavía se queda, tenía en frente, tenía en frente, tenía en frente a un delantero, Norberto, no pudo hacer. Sí, ahí pues la saga cerró a Henry. Falta poco, faltan 24 minutos para que finalice el partido, ahí está pichón todavía el partido, Norberto. De esto ya tenemos bastante tiempo de fútbol. Bueno, Henry, vale, vale. En condición habilitada el jugador Henry, se amaga el defensa, le quita el portero y gol. Y gol, no, verdad, nos quitó el grito de gol ya, cerca, cerca de hacer el gol del delantero Henry. Bueno, peligro, peligro para el equipo Tigre, estiro libre al borde del área, Oscar ya puso la valla, encamina el delantero para pegarle y no, verdad, no, 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 no. Así, no será nada, completamente desviado el disparo del equipo Bilbao. Bueno, pues se encuentra lesionado el portero Oscar. Vamos a ver, Jorge, con Jorge, cuáles son los minutos que llega más el árbitro por estas lesiones que tiene el portero Oscar del equipo Tigre. Se quedó para Noe Gómez, reglamenta para Ever, Ever controla. Se quedó para Rey Alambrillo. Rey Alambrillo que está saliendo este. ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vamos! ¡Gerry, gerry, gerry! ¡Le quedó entonces! ¡Gerry, gerry, gerry, gerry! ¡Gerry, gerry, gerry, gerry! ¡Gerry, gerry, gerry, gerry! ¡Gerry, gerry, 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 gerry! ¡Gerry, gerry, gerry, gerry! ¡Gol, gerry, gerry, gerry! ¡Gol, gerry, gerry, gerry! ¡Gol de Henry Rodríguez! Comenta Norberto Posada. Bueno, pues la saga quedó pidiendo a ustedes, pero no, también vimos de que los dos se encontraban en la misma posición, el defensa con el delantero y Henry ya hizo efectivo el segundo gol, que es favorable al equipo del Tigre. Y siguió atacando el Henry, bueno, sigue atacando el Henry, ¿verdad? ¡Gol, gerry! ¡Gol, gerry! En esto ya 42 minutos, 43 minutos. ¡Vendrá el toque! ¡Gol! 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 Entonces, el que dijo que puso que... ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! Entonces, a favor del cuadro Bilbao en el minuto 44 a 1 para que termine, pero la verdad es que... Y el comentario de Norberto Posada. Bueno, pues, el gol de parte del defensa número 5 del 5, vamos a ver aquí el nombre, se encuentra... William Trejo. ¡Hola! William Trejo. William Trejo anotó ya el gol de descuento ya en el minuto 44 a 1, no más lo que agregue el profesor Jorge Molina. Se encuentra ganando todavía el Tigre, dos goles por uno. Bueno, pues, aquí el balón nos busca las cámaras del Canal Los Atleticos, quiere que le enseñemos cómo nos juega el fútbol.